¡Las 10 del Dicho con mi querido Odio Espinosa! ¿Cómo estás? Muy bien, mi Nuria. Qué gusto verte otra vez. Igualmente. Me encanta ver esos ojazos. Tapatillos. Me encanta. Pues sí, son tapatillos. Son tapatillos. Ya ves, ya ves. Oye, te voy a poner un reto. Tienes que aguantar 10 segundos tocando la punta de tus pies con las manos. Yo les tengo miedo a ti y a Pepe porque siempre me ponen retos. Dios mío, por favor. Pero venga, a ver. Tú puedes, tú puedes. 10 segundos. ¿Estás listo? A ver, venga. ¿La punta de los pies? Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pobre. Me siento bien. Oye, hay que practicar más la flexibilidad, ¿no crees? Sí, lo prometo. Para el próximo Dicho voy a hacer, mira, voy a hacer mi pie aquí. Órale. Un super squat. Un split así. Ahorita no, al próximo. Ok, va. Estas fueron las 10 del Dicho con Odio Espinosa. ¿Y ella cumplió el reto? Ay, está cumplió el reto. Muy bien. Disupendo.